¿Quieres que te dé cariño como el que tú me das? Sabes bien que sos mi vida, te tengo y sufro si no estás ¿Quieres que tú a nadie mire? Tú de todo piensas mal Nunca te quedes tan seria si tu sonrisa ve a estar La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más ¿Quieres saber si te quiero? No debes dudarlo más Bailando como yo tengo, eso que es felicidad ¿Quieres tenerme en tus brazos? Y a tu oído murmurar Muy despacio es cosas bellas, cosas que me hacen soñar La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más La fiesta está por comenzar, hoy de tu mano soy feliz Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más La, 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 la La, 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 la La, 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 la. Lo veo en tus ojos y sé que me quieres, tratas de ocultarlo, mas dime por qué, si desde aquel día que juntos bailamos, estoy en tu mente como tú estás en mí. Lo veo en tus ojos y cuando sonríes me olvido del mundo si todo eres tú Yo sé que me quieres, me estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento Lo veo en tus ojos y yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí Hay tanta alegría al verte a mi lado que todo es más lindo si hoy estás junto a mí Yo veo en tus ojos y dicen que me quieres, tratas de ocultarlo, más dime por qué Si desde aquel día que juntos bailamos estoy en tu mente como tú estás en mí Lo veo en tus ojos y cuando sonríes me olvido del mundo si todo eres tú Yo sé que me quieres, me estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento Lo veo en tus ojos y yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí Hay tanta alegría al verte a mi lado que todo es más lindo si hoy estás junto a mí Siempre encontrarás cada día más alguien que comprenda tu obra ya lo verás Siempre encontrarás siempre encontrarás aunque tardes más el camino que conduce a la felicidad La vida es muy dura, nada tiene que cambiar siempre sea así no pienses que todo está mal Nada es muy fácil y difícil lo verás todo se consigue pero siempre hay que luchar Siempre encontrarás cada día más alguien que comprenda tu obra ya lo verás Siempre encontrarás aunque tardes más el camino que conduce a la felicidad Te dirán que antes este mundo era mejor te dirán que ahora todo lo hacemos mal Pero sabes bien que muy equivocado están ayer, hoy y mañana nada, nada cambiará Te dirán que antes este mundo era mejor te dirán que ahora todo lo hacemos mal Pero sabes bien que muy equivocado están ayer, hoy y mañana nada, nada, nada cambiará Siempre encontrarás cada día más alguien que comprenda tu obra ya lo verás Siempre encontrarás aunque tardes más el camino que conduce a la felicidad Siempre encontrarás cada día más alguien que comprenda tu obra ya lo verás Siempre encontrarás aunque tardes más el camino que conduce a la felicidad No importa hacia dónde vas, no importa cuál es tu color, si sos feliz a tu manera No importa si muy pobre, si amor hay en tu corazón, verás que tu dicha es segura Vos serás feliz, solamente así, solo así tendrás tu felicidad No importa hacia dónde vas, no importa hacia dónde vas, mil caminos podrás tener Pues sos dueño de tu destino Las hojas de tu diario son testigos de tu corazón, testigos de tu corazón, testigos de tu amor, primero Vos serás feliz, solamente así, solo así tendrás tu felicidad No importa hacia dónde vas, mil caminos podrás tener Vos serás feliz, 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 mil caminos podrás tener